El Ayuntamiento de Puebla inició con la limpieza del Palacio Municipal para retirar las pintas que dejaron mujeres tras la marcha del 8 de marzo del 2023. Mientras tanto, la Fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de Puebla, fue intervenida durante la marcha del 8M 2023, a la cual le rompieron los brazos de los ángeles que la conforma. También esta ya está siendo limpiada.